Hola, mi nombre es Fulanjari. Les muestro hoy cómo las mujeres protegemos el medio ambiente en Tulial Sur de Madagascar. Segundo, hemos creado también una organización de mujeres llamada AFIDA para producir toallas sanitarias que se pueden reutilizar para el desarrollo de su barrio en Calica. Tercera, en este paquete de tela incluyo protección. Tiene plástico en el interior 2, 1 y 2. Después tiene toalla de tela 7. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jabón, después instrucciones de uso 1 y este, un saco de tela. Y 4, ¿cómo se limpia? Primero, tenemos que limpiar bien con agua, agua y jamón y después aclarar bien con agua limpia y después colgar en una cuerda y volver en el paquete para guardar en la próxima vez. Y también, para acabar, aquí en Madagascar, estamos tratando de encontrar una estrategia para proteger el medio ambiente aquí en Madagascar. ¡Feluma!